qué esperas encontrar cambiar o corregir hoy así lo quieres está bien yo hice mi tarea pero igual es para ayudarme y para ayudarte mejor exactamente llevo meses como muy desubicada estoy desubicada no logro como determinar cuál es mi misión qué es lo que estoy haciendo aquí por qué no te has dado cuenta que los últimos pacientes todos vinieron por los mismos desde ayer y si los de abril eran el último y los de hoy todos vinieron por los mismos lo que pasa es que aquí hay un problema el internet aquí es muy agresivo entonces los updates no las actualizaciones de los 10 y 10 no son frecuentes siempre no estoy actualizando todavía no debo determinar mis objetivos mis objetivos exactamente también me inquieta mucho porque algo más yo tengo una relación muy regular con mi mamá relación regular con mi mamá no chocamos mucho siempre ha sido así desde muy jovencita me critica siempre me controlaba me limitaba ahora ya de adulta trato de comprenderla pues ella ya está más viejita y puedo convivir con ella es como la razón por la que yo estoy aquí por la que yo estoy lejos y llevo tantos años en Bucamangayos sí ya vivo en Bucamangayos están ambos en Colombia listo algo más yo estuve casada cuando me vine para acá estuve casada sí en el 2002 me casé en el 2002 el nombre y el apellido Ángel Morales Ángel no era un demonio completo allá voy era un diablo completo te juntó al diablo un diablo completo resultó en los cifras muy complejos es terrible hubo mucho ay no me ría nada bueno mentiras va a caerle el chiste de la cosa hubo mucho maltrato tanto físico como emocional de parte de luís iglesias parte física como emocional hubo un maltrato de parte del y yo digo que desde ahí mis relaciones bueno también desde antes mis relaciones sentimentales no se dan gracias este estudio de horario no pundan mi horario creo que no es que no me tomen en serio sino que doy mucho muy rápido y simplemente las cosas no se consolidan huy la forma como el paciente dice es muy importante para la terapia las cosas no se consolidan Eso es parte de la terapia, la expresión, lo que doy, ahora la vamos a mirar, bueno, cinco. Como relacionado a eso, muy frecuentemente, que no me diga, pero mire a ver que me observa, pero no me diga el resultado, bueno, ya, ya. Muy frecuentemente y es algo que me causa mucha curiosidad, yo me sueño con mi primer novia. Me sueño con mi primer novia. Voy a reaccionar, López, con lo que estamos hablando de las relaciones sentimentales. No, pero es que, claro que sí, estamos con la madre, hace muchos años que no hablamos, fuimos muy buenos amigos, muy jovencitos comenzamos una relación, terminábamos, volviamos y nos encontramos en el tiempo, teníamos algo, terminamos. La cosa nunca, nunca se dio, nunca se llegó a dar. Cuando yo me divorcié, después de que yo estuve aquí, él me pidió que yo me fuera para Colombia, nunca lo hice porque yo estaba estudiando, quería hacer otras cosas. Y simplemente pues no era mi prioridad como en ese momento. En ese caso… ¿Nombre es una tecnológica? Sergio. Es que hay otro Sergio en la actualidad, entonces… Sergio Reyes. Sergio uno. Sergio uno. Sergio uno. Sergio uno. Exacto. Y me sueño con él una, dos veces al mes. Es constante, constante, constante. Y no entiendo por qué, porque de pronto no es alguien con el que tenga contacto todo el tiempo, pero lo tengo siempre muy presente. Entonces no iba la canción. Un viejo amor, ni se olvida, ni se deja. ¿Cómo sigue? ¿Qué más sigue? Yo no sé, también lo marcó. Tal vez mi relación es afectiva. Pero… Pero… Nunca dice… Ay, Dios mío, no. Nunca dice… Nunca dice… Sí. Él se casó. Sí, se casó. Sí. Está casado. Sí. Conozco a la esposa. La esposa estudió conmigo en la universidad. Quedaron parientes. Tiene un bebé. Sí. Tiene un bebé. Tiene un bebecita. Hay que mirar que tiene una vida pasada. ¿En esta? Sí, probablemente. Eso pienso. Pero bueno. Tomo buenas tardes. Tiene un bebé santandereana. Bravo. Brava. Brava. Lo voy a poner completo. 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 Que mi amor… Te voy a poner todo lo que te quiera. Brava. Brava. Corajuda. Corajuda. Explosiva a veces. Como acelerada. Espere. Explosiva. Espere que tengo que poner todo eso. Acelerada. Acelerada. Forforito. Forforito. Yo no dije fue bonito, pero él dijo no fue bonito. A veces mirar el cólico. Lo he cambiado mucho, pero sí tenía una mirada muy fuerte. O sea, mi expresión lo dice todo. A veces no puedo… Es presión de pirata. A veces no lo puedo ocultar. Lo aprendí a controlar mucho. Presión de pirata. Gustavo Vecino. Listo. Ya con eso tenemos. Otro. Estoy sufriendo de insomnio. Hace más de un año, año y algo. Pero ahora últimamente está… No voy a decir que crónico. Porque tomo valeriana y de pronto el médico me mandó… Hubo un tiempo que me mandó pacientes para la ansiedad, un poco de cosas. Y realmente no las quise porque los efectos que me estaban dando eran muy malos. Sí. Pero sí tomo un cuarto de pronto. A veces en las noches de la hora CEPAD, por ejemplo, para dormir. Para poder descansar. Porque me levanto… Obviamente sinergia, me levanto cansada. Para camar es difícil. Sufro… O sea, y yo soy muy ansiosa. Muy, muy ansiosa. A mí la cabeza me da vuelta, me da vuelta y no para… Últimamente. La cabeza me da vuelta. Sí. Bueno, también, o la raíz de… Obvio estoy sola aquí, el divorcio y todo. A veces me siento muy sola. Me dan depresiones. 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 Deprimidas. No sé si es nervioso. El médico dice que no. Pero desde… ¿A quién eres? Sola. Tengo un perrito. Yo digo que me falta el pájaro para completar el pájaro y el gato para completar. Tengo un perrito. Tengo un perrito. Tengo un perrito. Tobi. ¿Cómo le llamas? Tobi. 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 Ya está viejito el perrito. Tengo el de bebé. Tobi. 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 No, la válvula se abre. Exactamente. Yo lo sé pero pues la válvula se abre pero entonces para allá voy al siguiente. A mí me encanta la playa. Yo lo meto en la piscina, pero yo no he podido aprender nadar. Hay algo en el agua que me da miedo. yo no puedo meter la cara en el agua, o no puedo sentir el aire en frente, no puedo sentir el aire en frente, en mi cara, si es que de pronto voy en una moto, o voy, no sé, saca la cara por ventana, porque me siento ahogada, no soy capaz de regular ese aire, y mucho menos de decir, sí, voy a meter la cabeza en el agua, y es un miedo que quiero eliminar, que quiero... la ahogamos de una vez, sí, de Valerio, pensando, y de pronto he leído mucho estos últimos seis meses, yo nací de pies, y yo no sé si todo eso tenga que ver, mis ahogos, y todo tenga que ver con el momento de mi nacimiento, entonces, eso es de pronto una idea que tengo, a mí me ahogan las multitudes, yo no puedo estar, como es mucha gente, en conciertos y cosas, como que me aterra estar, sentirme apreciado, presionada, no le tengo tanto miedo a los elevadores, con los aviones, no es tanto, pero no me gusta estar tan deserrada tanto tiempo, ese, ese pedacito, problemas de migrañas, de colon, pero pues el colon yo creo que es de estrés también, y es, es obviamente nervioso. ¿Estrés también? Sí, demasiado, manejo mucho estrés en mi trabajo, mucho, y pues por problemas en mi casa, problemas familiares y todo, y es difícil obviamente para mí estar aquí, y tener los problemas allá, trato de estar lo más pendiente posible de ayudar económicamente, de ayudar de todas las maneras. ¿Y tienes que ir a la escuela verde? ¿Crees que ir a la escuela verde? ¿Creer o no? Sí, 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 lo tengo. ¿Con quién viniste? Yo sola. Ah, pensé que había alguien más en mi casa. No, 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 estoy solita. No, 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 estamos solos. Estamos solos. Estamos solos. Estamos solos. Estamos cuatro. Entonces, los problemas de colon no voy a meter estrés, pero pues asumo que esos dos son, están relacionados, tengo alergias al polvo, al polen, o sea, acabé de levantarme de una infección respiratoria. Sí, no, cuando lo toco a veces me pica mucho, pero no siento que de pronto me le acerque porque el perro está conmigo y yo estornude, ¿no? Pero ahora los árboles están... Alergias al amigo Ángel de... Según yo, no ni quiera que esté que yo lo diga, pero bueno, no puedo comer cebolla. Y de pequeña comía. Y es una cosa, no sé, no, no es que sea una alergia, porque a veces no es alergias y no salen alergias. Pero la como y me siento un taco en la garganta, como que me intoxica, me ahoga también. Solía ser una persona muy abierta. Y soy una mujer, o sea, soy una persona abierta, soy una persona sociable. Pero como que no sé, algo me pasa y ahora me siento a veces como tímida. Al pronto en una reunión o algo, yo hablo inglés, o sea, tengo un nivel plurinal en el que puedo compartir, me puedo mover en cualquier círculo. Sin embargo, a veces me siento, me siento insegura. ¿Estás segura de eso? A veces me siento insegura. Sí. Estoy segura. Sí, sí, estoy segura. Claro que sí. Ahí se contradijo. Sí. Esa es la única pregunta que cuesta llevar siempre al mismo momento. Segura, insegura, ahora soy insegura. Exactamente. Mi carácter es mucho a que podría ser tomado como una mujer segura, no, pero pienso mucho en las cosas. Pienso mucho en las cosas, a veces tomo las decisiones. Mucho análisis genera parálisis. Sí, pienso mucho, pienso mucho, 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 mucho. A veces tomo las decisiones y después me arrepiento, entonces soy de las que hago aquí. No, mejor no. Y no, no, necesito más determinación. Exacto, necesito más control. La ansiedad me revolve demasiado. Yo creo que esa es la causa de muchas de todas esas cosas que están ahí. Pero tú no tienes unos puntos, tienes unos puntotes, mamá. Ah. No, yo sé. Si no tengo que ir a agitar a Medellín, ya lo visito. ¿Qué? No, 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 no. ¿Si no te vas a poner a mi casa en general? No, si no tienes unos puntos que están ahí. Yo sé, bueno, y mire yo soy... No, yo soy alegre, soy trabajadora. Me quedó en donas. Y yo creo que, por lo más, yo me quedo hacer suficiente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No tolero los ruidos fuertes. Yo no puedo dormir profundamente. Obviamente, bueno, ahorita tengo insomnio, pero siempre he tenido un sueño muy liviano con cualquier cosa. Si los vecinos de arriba, ahora soy que me mudo donde estoy porque no aguanto. Cualquier ruido me perturba, me molesta y me irrita. Por eso, me voy a dificultar. Escuchen las charlas de uno de los alumnos míos, Daniel Duarte, que a él le ha pasado igual. Vive en un edificio de apartamentos ahí en Medellín. Tan pequeños los apartamentos que para que entre una llamada se tiene que salir o no. Yo ya sé que me salgo, sí. Y el vecino de él, un costeño. Y entonces, los fines de semana, sacaba el equipo de sonido para el corredor. Y entonces él llegaba, ya el fin de semana, a la casa. Ya se imaginaba, era el vecino costeño, el equipo de sonido, todo el humo, ellos tomando licor. Y entonces se programaba desde el corredor, desde las escalas. No va a poder dormir esta noche, no va a poder dormir esta noche. Y llegaba el vecino. El vecino, ¿qué se va a tomar? Ya todo borracho. Tome sí o no. Bien. No, muchas gracias, él se remordía, dando las gracias. Tome sí otra vez. Se encerraba. Y preciso. Como ya se programó, no va a poder dormir, no podía dormir. Perfecto. Hasta que un día cambió de actitud, pero ya el problema es distinto. Se compró un par de taponcitos de piscina. ¡Ah, los tengo! Los tengo, porque yo me quiero vivir con eso toda mi vida. Además de los taponcitos, le junto algo a los taponcitos, que esa fue la clave. ¿Qué fue lo que ocultó? Esta noche voy a dormir como un bebé. La bulla, el ruido no me va a perturbar. Voy a dormir toda la noche. Vecino, ¿qué se va a tomar? Nada, nada. Tranquilo, relax. Al otro día, el vecino. ¡Ay, vecina! Que hay excusas. Ayer nos tropezamos con su puerta, nos vimos contra ella. Hicimos, ni cuenta, me dijo. Y a partir de ahí ya pude dormir toda la noche. Lo que hace es que dijo, no me va a perturbar. La rabia contra el vecino, la somatiza, va, no durmiendo. No hay nada. Cambio antes de todo y ya puedo dormir. Sí, no la estoy. Eso es lo que le pongo a los taponcitos. Estoy haciendo meditación. Y obviamente como técnicas de relajación y todo, para tratar de conciliar sueños. Pero no. Difícil. Vamos a mirar. Bueno, y yo creo que ya. Hay que partir de la base de que cuando el cuerpo no está a dormir, se duerme. Así está en la catedral, así está el Papa diciendo la misa personalmente. Así usted está manejando automóvil por una autopista muy peligrosa. Si el cuerpo dice, es ya, en medio de la autopista se duerme. Si es ya, en medio de la iglesia, con todos los cardenales en su pompa, se duerme. Entonces, partiendo de la base de que el organismo es tan salio que él se duerme cuando no está a dormir, ya lo que sigue es lo suyo. Voy a disfrutar. Cuando hay tantos que ahora no pueden dormir, cuando hay tantos que no tienen ni cama, cuando hay tantos. Bueno. Entonces, vamos. Diecinueve. La última relación que tuve, una relación de año y medio, pero es una relación en larga distancia. Entonces, la puedes relacionar con que las cosas no se dan. Como que para mantener las cosas, no voy a decir que me miento a mí misma, pero trato de acomodarlo todo y acomodar a todo el mundo sacrificándome a mí, sacrificándome lo que yo siento, sacrificándome lo que yo quiero por darle a los demás. Esta persona con la que yo estaba era un hombre muy, con un carácter demasiado fuerte, sin embargo, conmigo era un hombre dócil, un hombre, me trataba bien, pero en algunos aspectos, por ejemplo, en los sexuales, yo creo que él tiene un, no voy a decir que, no sé si es un trauma o qué, tiene problemas, porque el tipo es excesivo, es una persona que no puede parar. Y como que me arrastró a mí en eso y yo trataba de dar de la talla. Obviamente nos veíamos una o dos veces al mes cuando yo viajaba, el gol venía, pasamos tres, cuatro días, pero yo sentía que él absorbía total y completamente toda mi energía. Y eso me afectaba, hasta que por fin entendí que tenía que acortar con eso y que no podía seguir. Y no sé si he logrado perdonar de pronto muchas actitudes de él o muchos reclamos, pero por lo menos respecto a eso, ahorita... ¿Dónde sin apellido? Oye. Hay que cortar todo lo que nos amarre. Mira, hasta un bebé, como se quiere y como se ama, y si uno no corta el cordón umbilical, ya se daña el bebé y se hace daña la mamá. También. Total. Total. Quisiera como quitarme ese sentimiento no de culpa. A veces mi familia me hace sentir culpable porque estoy aquí. Porque ven como si me hubiera alejado de ellos, a pesar de que yo estoy pendiente, o sea, hablo con ellos todos los días, viajo lo más que puedo, los traigo cuando puedo, económicamente ayudo. Mi papá en ese momento tiene Parkinson's y obviamente han habido situaciones familiares y obviamente está sufriendo de depresiones y cosas relacionadas obviamente con la enfermedad. Y para mí es muy, es difícil manejarlo, es difícil estar aquí y saber que están pasando las crisis allá al punto de que me desestabiliza y he pensado, ¿será que yo no tengo que ir para Colombia? Pero cuando yo pienso en eso y veo la estabilidad que tengo acá y qué voy a ir a hacer allá, no. Obviamente me echo para atrás. Y cuando hablo con mi papá, por ejemplo, con él tengo una relación excelente. No es la relación que tengo con mi mamá. No es la relación chocante. Y obviamente me duele, me molesta, me siento mal porque me dicen... Por ejemplo, estuve dos semanas en Bucaramanga con ellos. Lo dejé súper bien. Y a los 15 días ponen una crisis de papil. ¿Qué pasó? Si yo te dejé súper bien. ¿Por qué estás así? No, pues es que tú eres la que me trae alegría. Entonces, no es que sea manipulación porque él siempre ha respetado mis decisiones y las ha apoyado. Y pues obviamente me ha dado la mano cuando lo he necesitado y si he necesitado el consejo, se me lo ha dado. Aunque yo soy una mujer muy independiente. Y no dejo que nadie me diga qué tengo que hacer o qué no. Porque es mi vida. Ellos ya vivieron la suya y yo tengo la mía. Pero de todas maneras, a veces esos comentarios... Y yo creo que a veces también la actitud de mi mamá tan fuerte conmigo es porque yo creo que ella no ha podido de pronto superar que yo no estoy bajo el control de ella. Y por eso chocamos. Por eso chocamos tanto. Yo creo que hay algo de más atrás. ¿Tú eres la menor? Soy idéntica a ella. Somos idénticas. Nos vemos. ¿Somos dos? ¿Somos dos hermanas? ¿Somos todas hermanas? Sí, sí. Hermana mayor. Tiene 41 años. Se llama Sandra. Y yo. Tomó las dos mamás. No quisieron tener más bien. ¿Somos idénticas? Mi mamá y yo. Ah, ¿tu hermana? Mi hermana me parece a mi papá. No, no, no. Mi hermana me parece mucho a mi papá. Y yo soy idéntica a mi mamá. Me venía. Es Cecilia. Adriana es Cecilia. Jovencita. Se pareció muy muchísimo. Y hacía un tiempo eso me chocaba. Yo no me quería parecer a ella. Igual todas... Igual la que se parezca a todas, todas igual de ellas. Bueno, gracias. Lo que tengamos. Es casado, ¿no? La caca. No, yo sé. No, no, para. No te paso. Y ahorita que es lo último que... Ahora estoy muy indecisa. Conocí a alguien y empecé una relación con alguien. Pero lo mismo. Creo que estoy cometiendo el mismo error de siempre. Lo mismo. La relación empezó bien. Las cosas empezaron bien. Estuvimos bien. Ese es el Sergio II. Ese es Sergio II. De pronto una persona muy diferente a mí en muchos aspectos. Pero tiene muchas cosas que yo idealmente quisiera. Un hombre que me gusta. De pronto no las tiene todas. Pero, más sin embargo, no me importa. De pronto a nivel profesional no somos iguales. Me llevan un poco tiempo acá. Entonces, como que apenas está tratando de establecerse y de montarse a negocios, hacer muchas cosas. Y como que su tiempo y toda su concentración estaba dedicada, obviamente, es en eso. Y como que yo llegué al punto ya en que la relación como que necesito más. Sin embargo, de pronto no por vida o sino por prudencia. Yo no me he sentado a aclarar las cosas. Y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que pasa? No he podido hacer eso. No tengo el chance. Y este uso de las últimas tres semanas, un mes, poco a poco, no sé si él tiene la idea equivocada de lo que yo quiero. ¿O soy yo la que definitivamente estoy equivocada y no debo meterme ahí? Porque poquito a poco nos hemos ido como distanciando, nos hemos alejando, nos hemos visto poco. Entonces, yo paré todo lo que yo estaba haciendo. Porque dije, ¿será que estoy haciendo mucho? Mas sin embargo, paré. Y lo he hecho de esa manera y no está funcionando. Y eso me da ansiedad porque no quiero saber para dónde voy o qué tengo que hacer. Quiero saber para dónde voy, punto inicial. Exactamente. Vuelta a lo mismo. Oye, quiero una familia y quiero, obviamente, no quiero estar sola. Pero, pues, si a eso le dije y es lo que yo quiero hacer, quiero aceptar la condición que tenga que ir a lo que tenga que haber venido sin necesidad de que me cree tanta ansiedad. ¿Listo? ¿Listo? ¿Algo más? No, no, ya está. No, no, ya está. ¡Viste un grado de café! ¿Chico, aquel amor? No, no, no. Necesita tres grado de café. ¿Ahora los ojos? No me hagas reír, estoy más al aire mucho. Nada, parte central. Adriano, yo como señor de Oedio. No, no, porque. Mira, no,Carol, olorito, concejal, Weao. A ver, en suerza no será. los ojos todavía más, porque no hemos cerrado. Solo vamos a hacer un experimento, ¿ok? Vamos a hacer un test, más que experimento, un test. Ok. Sí, vamos a medir qué recepción tienes hacia la hipnosis. Ok. ¿Te parece? Seguro. Ok. Vamos a hacer un ejercicio mental de pensamientos y de emociones. Yo voy a contar hasta cinco. Cuando llegue a cinco te voy a tocar así la fuente y tú me vas a decir ¿qué hay en...? ¿Qué estás pensando? Ok. Es que es un ejercicio, solo un ejercicio mental se sienta por él. Ok. Ok. Se suelta todita, relajadita y te digo que llorar los robos. Ah, es que es ansiedad. ¡Me quiero dormir! Oiga, ¿acaso es un hotel? Bueno, se relaja, se suelta. ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? Que no nos afecta. Relájate, respire, tranquilamente. Me da mucha risa. ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡Seguro! ¿Sí? Sí. O sea, yo me estás viendo cara de clima. Yo no hay. Yo me he casado también. Sí, sí, seguro. Me voy a caminar. ¡Seguro! ¡Seguro! Bueno, mi amor, tranquila, cierra el abrazo y los ojos. No los va a abrir, sino que me va a decir que hay en tu mente, cuando termine de contar. ¿Ok? Coloquemos el micrófono. Coloquemos este micrófono para ir organizando y otra vez la toallita para colocar ahí. Ah, sí, porque esto raya. Esto le raya la piel. Es que el micrófono que utilizamos para escucharte mejor, lógico, tiene un cablecito y ese cablecito estaría sobre tu brazo. Sí, claro. Y mira, toca esto, toca esto. Miren que es como... Ah, claro. Entonces eso te va a rayar. Sí. Te lo va a rayar más. Aquí en el brazo para que el cablecito no moleste. Ok. Muy bien, Adriana. Ya se me adelantó, pero no importa. Cerró los ojos. Se le dio que cerrar los ojos. Ok. No, eso está muy bien. Respire, relaje, se suelte. Esto es un solo test. Vamos a hacer el ejercicio mental. Uno. Un recuerdo. Una emoción. Lo que llegue. Dos. Sigue recordando. Uno. 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 Tres. Uno. Uno. Más profundo. Un recuerdo. Lo que llegue. 4 Vamos recuerdo ¿Ya está ahí? ¿Qué está sucediendo? Me llama mi hermana. Me llama mi hermana. Estoy en Washington. Estoy en Washington. En la casa de mi novio. En la casa de mi novio. Me dice que a mi abuela le dio un derrame cerebral. Que está muy mal. Sí. Que está en la clínica con ella. Y obvio me pongo mal. Me siento en el sofá para poder hablar. Sí. Se corta la comunicación. Llamo, nadie me contesta. Sí. Él se queda en la cama. Viendo un partido de fútbol. Me dice que me relaje. Que todo está bien. Me altero. Sigo llamando. Hasta que por fin puedo comunicarme de nuevo. Hablo con mi papá. Me dice que no me preocupé. Me dice que no me preocupé. Que está controlada. Que está en el hospital. Que ellos se comunican conmigo y me dejan saber cómo está. Perfecto. No pongo a llorar. No. Obviamente estoy nerviosa. Pero mi abuela es muy importante para mí. Y me da rabia que él esté ahí acostado y en la televisión. Y que no esté como apoyándome. Que no esté conmigo. indiferente, super indiferente, exacto, finalmente cuelgo me quedo en el sofá y me llama, me llama que me siente al lado de él en la cama, sí, me dice que no me preocupe, que todo va a estar bien, que qué puedo hacer preocupándome estando aquí, que a la abuela de él le dieron tres, cuatro, cinco, no sé, y que había durado muchos años así, mal, que no es que se vaya a morir mañana, obviamente pues me da más rabia, pero es lo mismo, siento que es insensible, y ya, él está como sin nada, y pretende que salgamos esa noche a un sitio que él quería, a un sitio donde él quería conocer, y yo le digo que no, que yo no me siento bien, que no quiero salir, me dice que, que no, que, que deje la bobada, que el mundo no se va a acabar, que tengo que aprender a manejar mis emociones y que eso fue lo que, eso es lo que tengo que aceptar por estar aquí, y se enoja conmigo, terminamos no saliendo, pero la noche se dañó, por completo, porque él no quería quedarse en la casa, y yo simplemente decidí, que yo no quería hacer lo que él quería, desde ahí me siento mal, apenas llevo dos días de viaje y me faltan, no sé, dos, tres días más, entonces, estaba allá para, para atender unas entrevistas, para hacer unas entrevistas de trabajo, y apenas es sábado, y las entrevistas son el lunes, entonces, quedo rayada todo el fin de semana, y pues simplemente tengo que esperar a, a que, a que se llegue el lunes para poder, para poder terminar lo que fui, que es encontrar trabajo, pero pues el trabajo lo estoy buscando, más que por mí, por estar con él. Vas muy bien, ahora voy a contar de unas cinco, y deja que tu mente te lleve profunda, a otro momento que te hubiera afectado, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias. 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 ¿Si era de día o de noche? De día. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? Vivo en Orlando. ¿Vivo en Orlando? Con mi esposa. Hay una discusión. Estamos peleando. Estamos discutiendo. Él se descontrola. Es celoso, posesivo, dominante, maltratante. Se mete al closet y saca toda mi ropa. La rompe. Cogió unas tijeras de la cocina y la rompe. Ajá. Dice que esa ropa no es apropiada. No, ya esa ropa. No es apropiada para mí. Esa ropa rota ya no es apropiada. Él tiene toda la razón. Él mismo la compró. El mismo la compró. Ajá. Y la rompe. Ajá. La destroza. Ajá. Después de que la rompe me... Me tira contra la puerta. Me golpea contra la puerta del closet. Ajá. Me golpea. Me tira al suelo. Me golpea. Me golpea con la ropa. Me golpea a puños. Y en ese momento sientes un desengaño. Sí. Maravilloso. La mejor noticia que me has podido dar hoy. Y te lo voy a explicar por qué. Es muy simple. ¿Cómo se llama él? Dante. Ok. Si estuvieras aguantando sed en la arena de un desierto y sales en el agua fresca del manantial, ¿te alegras? Claro. Positivo. Si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Claro que sí. Positivo. Si estuvieras en la enfermedad y sales a la salud, ¿te alegras? Claro que sí. Positivo. Si estuvieras en la enfermedad y sales a la salud, ¿te alegras? Claro que sí. Y ahora viene la pregunta. Si estuvieras en un engaño y sales al desengaño, ¿te alegras? Claro. Es lo lógico, evidente, sustancial en estos momentos transitorios que hoy nos ocupan. Pero vamos a hacer un supositorio imaginativo. No ha salido del engaño. Usted sigue ahí. Un día yo pasaba por donde ustedes viven y escuché accidentalmente una conversación. Oye, Manolo, aquí en el barrio hay renos. Renos, ¿qué va a haber aquí? Eso es en Alaska, pero muy al norte de Estados Unidos, aquí no hay de eso. Entonces, ¿ve que se escapó un reno del zoológico? No, tampoco, Manolo. Pancho, ¿qué va a haber de eso aquí? Manolo, yo vi un reno. Oye, hermano, usted estaba fumando marihuana o quién sabe haciendo... Eso es imaginación, delirio, 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 pues quién sabe si será delirio, yo no sé dónde. Pero véalo allá, allá va. Mire qué cuernos los que tiene. Ancho, hable pasito. Eso no es un reno. Esa es doña Adriana. La cornuda. Así la conocemos en el barrio. Ella no lo sabe. Pero don Ángel... Está medio loquito. Aquí lo conocemos en el barrio. Allá como a la cornuda y a él el loco de la cornuda. Afortunadamente ese diálogo no va a ocurrir. ¿Por qué? Muy simple. Te libraste de dos cosas. Una, esa. Te voy a contar la segunda. Pasó un tiempo y en los noticieros de televisión empiezan extra, extra, extra noticia de última hora. Un loco acaba de atentar contra la cornuda. La comunidad está sorprendida. Los vecinos están llevando flores recordatorios. y lo están colocando en la parte de afuera de la casa. Pues te escapaste. Ni esa noticia va a ocurrir ni tampoco la de la cornuda y el reno. Porque a tiempo saliste del engaño. ¿O siguieron el engaño? Me tardó, pero salí. Ah, bueno, es que no es importante. Mire, Margarita Cueto decía más vale tarde que nunca. ¿Salió? ¿Salió? ¿Entonces no le bote corriente a eso que ya salió? ¿Lo terminamos de sacar? Sí. ¿Terminamos de sacar? A ver, yo lo retiro, yo lo retiro. Retiremos al loquito de las tijeras. Sí, no es que, no es el primer loco de las tijeras. El tijero, es una gran cuchillo. Yo me acuerdo de uno que pasaron por cine. Que en las manos, en los dedos se ponía tijeras. Le avan el loco de las tijeras. Pues se ve que éste le cayó muy a pecho en la película. ¿Entonces lo perdonamos? Lo tenemos al loco de las tijeras. Ya. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, puedes colocar algo bonito, agradable, feliz, una playa, palmeras, unas gaviotas volando, así sostenían el aire como flotando, unos pelícanos allá al fondo pescando, un sol espectacular, en la playa mucha arena blanca. ¿Qué colocaste? Claro, ¿cómo no va a ser más lindo eso que el loco de las tijeras? Entonces, ahora con eso tan lindo en tu corazón, de profundo hay otro momento que anteriormente te hubieras afectado, te hubieras sentido mal. Estoy en mi casa en Colombia. Estoy en mi casa en Colombia. Me estoy arreglando porque un amigo de la familia falleció, estoy en un viaje de los que hago a Colombia y dicen que llaman y dicen que esta persona murió. Fue el jefe de mi mamá por muchos años. y estoy de viaje y no tengo muchas cosas que ponerme. Busco lo más apropiado, apropiado, lo más oscuro que tengo y me arreglo. Mi mamá se arregla, mi papá, no, mi papá no. Mi mamá se arregla, mi hermana y no me puedo poner nada de mi hermana porque ella es mucho más delgada, más alta que yo. La ropa de ella no me sirve. Encuentro lo que mejor puedo dentro de las cosas que tengo en mi maleta y ya estoy lista, salgo a la cocina y mi mamá me ve y mientras vuelvo al cuarto ponerme los zapatos la escucho. No hablando conmigo, hablando con mi papá y le dice que si vio cómo yo estaba que con la blusa que yo tenía que estaba muy destapada que me parecía a la novia de un primo a la que ella y mi tía y mis primas criticaban porque decían que se decía como una vagabunda y eso le estaba diciendo a mi papá y mi papá le digo cómo se le ocurre cállese pero yo la escuché obviamente me levanto de la cama porque es el cuarto que está al lado me paro en la puerta le digo cómo es posible que que diga eso que me trate así quiero hablar un momento con ella permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres cambian Cecilia buenas tardes veo que estás asociando la vagabundería con el desnudismo pues te quiero dar noticias no sé qué tan católica o qué tan cristiana seas pero quien creó a la primera vagabunda fue Dios porque a Eva hasta donde yo la tengo entendido la hizo desnuda ¿o no? sí perfecto entonces el creador de las vagabundas es Dios segundo hasta donde tengo entendido él también hizo a la magdalena ¿o no? sí y tengo entendido que también era vagabunda ¿o no? sí ok perfecto entonces por lo que veo según tu opinión no la mía tu hija es hija de Dios ¿o no? sí ahora pregunto ¿quién es Cecilia para cuestionar lo que Dios quiere? ¿quién es Cecilia para poner en entredicho lo que Dios eligió? exacto exacto no somos nadie para estar criticando a Dios que hasta donde tengo entendido a todos los animales incluyendo al ser humano los hizo desnudos el que creó el vestido y el morbo fue el ser humano el que creó el chisme fue el ser humano ¿o usted ha visto algún animal chismoso? no si lo conoce dígamelo y me saca la ignorancia ninguno pues bien veo que estás practicando el chisme cuando no se lo dices de frente a tu hija lo hablas por detrás y usted sabe que cuando uno habla por detrás primero casi no se le entiende y segundo puede oler muy maluco quisieras que tu hija te perdone por eso si si le pedí perdón bien déjame entonces un momento con Adriánita Adriana perdonamos a tu mamá porque no sabe lo que dice si entonces perdonémosla ahora retiremos ese sentimiento retirémoslo 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 fuera y en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito agradable feliz positivo ¿qué colocaste? mi abuela ¿y cómo llama la abuela? Lola ¿ella vive o ya murió? vive está muy malito pero ok lo que está malito es su cuerpo su espíritu está como nuevo entonces coloca a la abuela Lola ahí y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente tuviera afectado uno profunda dos más más profunda tres cuatro cinco de nuevo estoy en mi casa estoy en mi casa es otro viaje otro viaje pasa casi lo mismo me estoy bañando me estoy alistando para salir dar una vuelta con mi mejor amiga yo llevo a un caramanguelo paso a mi casa y como tengo pocos amigos ya todo el mundo se ha ido y están mis tías mi tía mi prima mi mamá mi hermana en la sala pero desde el baño yo puedo oír la conversación y yo no creo que ella se da cuenta que yo lo estoy escuchando ajá no cree que se pueda oír ajá y cuestiona porque estoy saliendo en la noche dice que que es el colmo que viviendo por fuera como yo vivo en otra ciudad en otro país que quien sabe el tipo de vida que yo llevo cuando ella sabe de sobra que mi vida está entre el trabajo y la casa déjame hablar un momento con ella uno dos tres cambios Cecilia te voy a decir algo anteriormente en épocas viejas cuando alguien cometió un delito la policía lo buscaba lo capturaban lo sometían a juicio lo juzgaban y de ser declarado culpable después de que se le diera oportunidad de defensa lo condenaban pues no ya resulta que han invertido los términos y a uno ya le hacen prejuicio lo prejuzgan y hasta lo precondena y después le toca demostrar que era inocente pero creo que tú estás aplicando la nueva norma con tu hija la prejuzgas le haces prejuicio y hasta la precondenas ¿y qué ocurre si estás equivocada Cecilia? ¿qué crees que va a suceder con el universo cuando te pase la factura la cuenta? porque hay dos alternativas o estás en lo cierto o estás equivocada si estás en lo cierto hagamos ese suponcio ¿qué necesidad tiene de estar divulgando lo de tu hija a nivel público? y si estás equivocada pues con mucho menor razón porque ya eres tú la que se hace responsable de lo que popularmente se llama un chisme pero que a nivel de la ley de la justicia y usted sabe lo que son los abogados eso se llama perjurio ¿y por qué perjurio? porque perjudica a la otra persona y usted sabe que el artículo 15 de la constitución colombiana muy claramente establece todo ciudadano colombiano así vive en el exterior deben ser considerados inocentes hasta tanto no se demuestre lo contrario yo no sé lo que ella hace entonces no tiene por qué estar inventando chisme si no lo sabe si no lo sabe pregúnteselo a su hija que sale de noche alguna hora tiene que salir porque es que ella no es prisionera o sí no no lo es entonces ella tiene toda la libertad de salir ya está grande o no bastante ah bueno entonces imagínese la gallina todavía creyendo que está empollando a la polla es mi hija pequeña no, no es su hija pequeña qué pena usted fue la que se quedó en el pasado es su hija ya grande ya puede ser incluso hasta mamá su hija imagínese parta de esa base su hija pequeña no cometió errores quién cometió errores ella su hija sí y quién no comete errores dígame la verdad Cecilia usted nunca los cometió también ah entonces por qué está criticando cómo es que una burra le está diciendo orejona a otra ella se casó y se fue claro que se casó y se fue porque a ver si se hubiera quedado en su casa usted la hubiera sostenido usted le hubiera hecho el almuerzo y la comida a su yerno sí ¿ah sí? ah no pues con su gracia muy rico y otra hija todavía vive conmigo ¿y usted las sostiene a todas? pues ella trabaja pero yo me encargo de sus cosas ajá y es que su casa tiene muchas habitaciones las suficientes las suficientes ajá si ella estuviera aquí yo haría lo mismo por ella ok perfecto entonces usted estaría controlándola imagínese si ella viene en el paseo un rato unos cuantos días y ya usted la manipula y la trata de controlar cómo sería el tiempo completo llega a horas inapropiadas llega a horas inapropiadas ¿de le llave? ya tiene ah entonces qué problema es que llegue a horas inapropiadas pues es que no le da pena no es su casa ay porque le tiene que dar pena si es su hija usted quiere una hija penosa eso está bien en los hombres pero en las mujeres no no es que Cecilia las cosas hay que llamarlas por su nombre ¿cómo se vería una mujer penosa? déjame la verdad no no terrible problema el que tenía yo con mi papá cuando él llegaba borracho ¿y por qué era el problema con él? porque él sí llegaba de madrugada y entonces el gato dormía detrás de la puerta y cuando mi papá abría la puerta como eso estaba todo oscuro él le pisaba la cola al gato el gato maullaba del dolor y entonces yo le tiraba un zapatazo al gato para que no maullara y no me despertara el pobre gato era el que sufría primero porque mi papá lo pisaba en la cola y segundo porque le tiraba un zapatazo para que no llorara pues así está ocurriendo aquí Cecilia le estás tirando el zapato al gato en este caso a tu hija ¿tú quisieras que ella te perdone por esos errores de psicología elemental? sí bien déjame un momento con ella Adriánita ¿le perdonamos a tu mamá ese desconocimiento de psicología elemental? sí ¿tú ella hizo algún seminario intensivo de relaciones humanas en las cuestiones internacionales? no que va a haber hecho ningún seminario ningún diplomado no a ver perdonémosla por esa ignorancia ya Cecilia Cecilia ¿qué más quieres que Adrián no te perdone hoy? haberla controlado por tanto tiempo haberla controlado por tanto tiempo no la dejaba en paz no la dejaba salir no la dejaba en paz no la dejaba salir le prohibía todo le prohibía todo la vestía como yo quería la vestía como yo quería la exigía demasiado le exigía demasiado me reproché el haberse ido le reproché el haberse ido el haberse casado el haberse casado el haber cometido los errores que cometió el haberse quedado allá y no volver ajá ya hubiera podido volver claro hubiera podido volver pero es que una cosa es haber podido volver y otra cosa es haber querido volver ¿y quién iba a querer volver con semejante militar allí? ella no me entiende no hay que la va a entender no hay que piensa muy distinto yo leí lo mejor yo le di lo mejor le dio lo mejor ya que pillada le pegué a doña Cecilia ni forma de decir que no lo dijo porque quedó grabado le di lo mejor que yo quisiera hablar entonces con Sandra Sandra te tengo noticias tu mamá te dio lo peor es así de simple porque ella me acaba de reconocer que a Adriana le dio lo mejor no es que la lógica no admite otra discusión es lo que llaman el sentido común que es el menos común de los sentidos si a tu hermana le dio lo mejor quiere decir que lo peor quedó para ti es así de elemental ella me trata mejor que mi hermana entonces Sandra ayúdame a entender eso porque tu mamá le dice mentiras que lo dijo es que lo mejor a Adriana yo creo que hizo lo mejor que pudo ah hizo lo mejor que pudo que ya eso sí es distinto ahí estamos de acuerdo hizo lo mejor que pudo ellas chocan mucho ellas chocan mucho son como un par de trenes no le tiene paciencia Adriana no le tiene paciencia ella ya está viejita Adriana no le no un momento un momento Sandra Adriana no le tiene paciencia ella ya está viejita si está viejita ahora pero cuando tu mamá estaba joven se la tenía montada encima a tu hermanita Adriana no recordemos la historia también eso pasa con algunos ciudadanos de los países se les olvida la historia y vuelven a repetir los mismos errores pero por lo menos yo ya estoy entendiendo lo que sucedió ella es igual que su mamá ella es igual que la abuela de tal palo tal astilla ella la maltrataba mucho ajá o sea que la abuela Lola era por el mismo pareja no la abuela Lola es la mamá de mi papá ajá la abuela Francisca la abuela Francisca era muy fuerte muy fuerte muy dura con ella más que con las otras hermanas ajá y la maltrataba ajá bueno ya entendemos eso ahora que ya lo entiendo déjame un momento con tu hermana Adriana ¿perdonamos? sí eso perdonemos todo una vez que vamos a seguir guardando esa basura todo eso tirémoslo al basurero todo así como bañamos el cuerpo cada día por lo menos eso me hiciste creer bañemos también el alma y el corazón de vez en cuando entonces retira todas esas rabias todos esos resentimientos todas esas angustias cuando hayas retirado toda esa basura me dices ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca cosas bonitas agradables felices vea usted me cayó bien y me va a hacer un regalo mejor que sepa porque así no la coge de sorpresa y no pierde el conocimiento espectacular esa foto que me tomaron en la playa en pantaloneta pero esa risa es de admiración no esa risa es de si ya me tiene intrigado porque mi hija me dice que yo muevo muy lindo en esa foto mire que musculatura entonces ahora con esa alegría que ya empieza a brotar de ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado que la chica que la chica no se va a hacer ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Estoy en la playa. ¿Estoy en la playa? Sí. En la playa Santa Marta. ¿Santa Marta? Tengo 13, 14 años. ¿Tengo 13, 14 años? Estoy buscando un teléfono público para llamar a mi novia. No estoy de vacaciones, quiero hablar con él, pero intentó varias veces y nunca está. No 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 está. con mi, llevábamos tiempo, estábamos bien. Baja mi primo, que vive también en el mismo edificio y me pregunta cuando estoy, que me pasa. También se sienta conmigo, acompañado, tienen rabia con él, porque me ven triste. Pero, pues tiene que nadie se puede meter y ya al fin sube mi casa y me encierro y no vuelvo a hablar con él por mucho tiempo. A veces nos vemos, porque vivimos en el mismo edificio, pero lo veo con la otra niña y me da rabia. Sin embargo, pues la esmora. Después de ver a esa niña, empiezo a salir con otra niña del edificio. Y una amiga de mi hermana la llama a la niña del edificio a decirle que les da rabia, les da rabia porque muere a mi novio y después estuvo con una y después con la otra. Le dicen que, le dicen a la otra niña que, que es una amiga la que la llama y que, que deje ese tipo porque él tiene otra. Una niña le cuelga, pero pues nos reímos obviamente de la gracia de hacerle la vida imposible a la muchachita. Igual esa relación no dura, dura un mes. Pero ella le cuenta a él y él me para en la calle un día. Me llama aparte. Yo me acerco. Me dice que, que por qué llamé a Pilar. Yo le digo que yo no llamé a nadie. Yo sé que es usted. Y le digo que no. No, que no soy yo, yo no sé de quién me está hablando. No, que tenía que entender que él quería salir con otra gente. Pero ya, que ya había pasado mucho tiempo de que habíamos terminado. Como un año o algo así. Y que, que dejaras hacer eso. Yo se lo negué. Simplemente me volteé y seguí caminando con mis amigos. Pero él tiene razón. Sí. Ahí la que estaba mintiendo eras tú. Él tenía razón. Ahora pregunto. ¿Vale la pena que lo sigas guardando en tu corazón? Que estés reservando espacio en tu corazón para colocarlo a él? Es la persona con la que me sueño. Ok, perfecto. Por el tiempo. Ok, vamos a mirar. Vamos a mirar si vale la pena. Hay dos maneras de ver a las personas. La una es imaginativamente y la otra es realmente. La una es mirarlos como son y la otra es como nosotros queremos que sean. Vamos a mirarlo como es. Quiero que imagines que estás frente a él. Y que tú tienes visión de rayos X como la de Superman. Y comiences a aplicar potencia a tu visión. Aplícale. Más, más. Otro poquito más. Perfecto. Ahí. Ya. Ese esqueleto que estás viendo. Es igual al esqueleto que hay en cualquier cementerio. Míralo. Cuenta los huesos. Mírala. Cuenca en los ojos. ¿Qué es el de Sergio? Sí, pero es un esqueleto. Ahora. Mira lo que hay adentro. Por el lado de las costillas. Esa tripa larga, toda enroscada. Como 10 metros de largo. Se llama intestino delgado. Eso que tiene adentro. Y lo que hay en esa bolsa llamado estómago. Que estás viendo allí. Es vómito. Sí, yo sé que los nutricionistas lo llaman bolo alimenticio. Pero si él lanza al piso. Ese bolo alimenticio automáticamente cambia de nombre. Se convierte en vómito. Pero es el mismo bolo alimenticio que está ahí en la tripa. Vómito. Ahora sigue bajando por esa tripa. Esa tripa gruesa que estás viendo allí como dos cuidadas de diámetro. Dos metros de largo. Es el colon o intestino grueso. Pero no entres. Te lo advierto que no. Huele asqueroso. Terrible. Esa masa que estás viendo allí. Más o menos media libra. Es popó. Caca. No entres. No. Por ahí tampoco te vayas. Ese es el recto. Y ese edificio es el ano. Y también huele del otro mundo. Asqueroso. Sal de ahí. Sube. Esa bolsa que estás viendo allí con ese líquido amarillo. Eso no es aceite de oliva español. Son orines bumangueses. Ahora sigue subiendo. Ese montón de mangueritas rojas que estás viendo. Unas más gruesas y otras más delgadas. Son las arterias y las venas. Están llenas de sangre. Sigue subiendo. Esa par de esponjas que estás viendo allí son los pulmones. Se mueven porque él tiene que respirar. Y agradece que no tiene gripa. Donde tuviera gripa tendría ahí adentro unos gargajos. Todo eso pegajoso. Sigue subiendo. Esa es la laringe. Esa es la glándula. Sube un poquito más. Ya llegaste. Esa es la cavidad bucal. Eso que estás viendo ahí son las muelas. Sal de ahí porque de pronto cierra la boca y te aplasta. Entra por ahí. Esa es la fosa nasal. Con cuidado que eso blanco es pegajoso. Ahora sí entra por ese orificio. Eso se llama el canal de eustaquio. Y comunica con el aire interno. Perfecto. Ese es el tímpano. Esa es la membrana. No. Pisa con cuidado que eso también es pegajoso. Se llama cera. Ahora. Sal de ahí. Merma le potencia la visión. Merma le potencia. Merma. Eso ahí. Ahí. Ese es el forro o estuche. Y ahora proyectate 50 años al futuro. Mira como se volvió. Para eso una uva pasa. No, no. Está lleno de gusanos. Mira esos gusanos como entran y salen. Huequitos aquí, huequitos allá. Huele asqueroso. No más bien. Retrocesa ahí un poquitico, un poquitico. Ya. Ese es el forro. El estuche. Míralo y este es reconocible. Ahora sí. Merma le potencia. Eso que están viendo en la ropa. La tela. Y lo venden en cualquier almacén. Ahora sí. Merma le potencia. Coloca visión normal. Bueno, ahí tienes la verdadera visión de Sergio. ¿Qué quieres hacer? Quieres seguir guardando ese esqueleto, esa media libra de excremento, esos dos gramos de mocos, esos 15 centímetros cúbicos de orina, esos volúmenes de aguamasa que hay ahí. Vómito. Entonces, retirémoslo de una vez. Lo que tenías era una visualización, un imaginario, un ideal. Que muchas veces no corresponde con la realidad. Entonces, retiremos ese sueño y ya no lo necesitas. O puedes seguir soñando con el esqueleto, el aguamasa, las tripas, los mocos, el popó. También puedes seguir soñando con eso si quieres. Entonces, retirémoslo. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué quieres colocar? Entonces, coloca a Toby. Y ya que colocaste a Toby, puedes colocar también a la pequeña Lulu. Y ahora, con ese sentimiento de alegría que te da, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Y ahora, con esa composición de amor o la cual es la misma sensación. Gracias. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Mi papá se fue. ¿Mi papá se fue? Ya estamos grandes. ¿Ya estamos grandes? El problema es la casa, el problema es de plata. El problema es de plata en la casa. Con mi mamá. Con mi mamá. Se ha perdido dinero, no tiene trabajo. Se ha perdido dinero, no tiene trabajo. Perdimos la casa. Perdimos la casa. Estamos viviendo. Vamos a ver si perdieron la casa. Porque a lo mejor estamos partiendo de fundamentos que no son. Vamos a proyectarnos imaginativamente al futuro. Adelántate 80 años. Y observa si te pudiste llevar la casa para donde ibas. Porque lo que es de uno se lo puede llevar. Eso está demostrado. Mientras lo haces, te voy a contar lo que sucedió con mi casa. Era una casa en el barrio poblado Medellín. Un barrio que sí, no lo niego de ricos. Mi casa era buena, muy grande, muchos árboles. Tenía un lago con agua que brotaba de ahí. Yo tenía unos peces. Y algunas escalinatas que yo mismo fabriqué. Hice para bajar de la casa al laguito de los peces. Entonces, a ver, en la madrugada, yo me iba solo a meditar, como a pensar, mirar los peces, mirar la luna, las estrellas. Y meditando allí, dije, aquí, de seguro hace muchos años, alguna indígena, de los que vivieron en estas tierras, estaba en el mismo lugar que yo ahora estoy. Y de seguro decía, todo esto es mío. Y miraba toda esa llanura, porque eso no estaba construido. Está hablando de 500 o más años atrás. Todo esto es mío. Porque era, me imagino, que el cacique. Y hoy, 500 años después, estoy yo ahí, en el mismo lugar, diciendo, todo esto es mío. ¡Qué maravilla! Estos árboles, este lago, esta tierra, esa casa que está allá arribita. ¡Qué maravilla! Todo esto es mío. Pasaron los años y tuve que vender esa casa. ¿Quién sabe quién, ahora, en el mismo lugar que yo me hacía, también de madrugada, posiblemente, sale allí y dice, todo esto es mío. Y me cuestiono, dentro de 500 años, ¿quién otro con soberbia estará diciendo lo mismo? Esto me pertenece. ¿Cómo le parece el ser humano, unas hormigas santandereanas cósmicas, diciendo que les pertenece un pedazo del planeta Tierra? ¿Cuándo eso pertenece a toda la humanidad? La que se fue y la que vendrá. Y así, a veces decimos, esta casa es mía. Y perdí la casa, ¿no? Esa casa me la prestaron, viví en ella un tiempo, ahora se la prestó el universo a otra persona. Pero, en fin, el hecho es que ya la casa no está en manos de ustedes. ¿Qué está sucediendo? Mi papá se va. Mi papá se va. No sabemos dónde está. No sabemos dónde está. No llama, no hay cómo ubicarlo. No llama, no hay cómo ubicarlo. Mi hermana y yo queremos que vuelva. Mi hermana y yo queremos que vuelva. Ya más estamos trabajando, podemos ayudar. Pero él se siente mal. Porque no puede aportar. ¿Él se siente mal porque no puede aportar como antes? Sí, de causar presión. Ajá. También mi mamá lo presiona. ¿Mi mamá lo presiona? Ya me dice que está trabajando con un conocido. En un negocio, en algo de carnes. Comerciaba con ganado y conocía a mucha gente. Ajá. Y mi hermana y yo decidimos ir a buscarlo. No sabíamos precisamente dónde iba. Ajá. Dónde era. Pero lo buscamos. Estamos pensando que está solo pasando trabajo. Ajá. Que no hay necesidad de él. Tiene que volver a la casa. Y llegamos y sí, lo encontramos. Preguntamos por él y lo encontramos. Tiene como una... Es un negocio de carne. Es una fama, como le llaman. Colombia. Y nos da pesar. Pesar verlo. Él sale y... Hablar con nosotros y se siente avergonzado. Y hablamos con él y le decimos que tiene que volver. Dice que no, que no tiene nada que ofrecer. Que tiene que quedarse ahí. Y le decimos que no, que tiene que volver. Al fin lo convencemos, pero se demora dos, tres días en volver a la casa. De ahí, de adelante, nunca se puede volver a levantar. Todo lo que emprende, todo lo que empieza. Todo le sale más dinero. Me haces acordar de alguien al que le sucedió algo parecido a lo de tu papá. Hace dos mil años. No tenía nada. A veces le prestaban un burro para ir de un lugar a otro. Emprendió un negocio y él piensa que no le funcionó. Claro está que ya el tiempo demostró que es el mejor negocio que ha podido montar alguien. Pero eso fue ya después de mucho tiempo. En ese momento él no tenía nada que ofrecer, igual que tu papá, a que no sabes lo que hizo. Porque una tónica que tenía, parece que unos soldados la rifaron a los dados. Las sandalias, algunos dicen que él andaba descalso. Materialmente no tenía nada que ofrecer. En ese momento sí tiene y mucho. Y se lo están administrando unos pastores y unos curas. En ese momento, nada. Y ¿sabes qué hizo? Se ofreció el mismo. Tú dices que tu papá después de eso no se ha podido parar. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Sabes cómo llaman a la persona a la que yo estoy hablando? Lo llaman el señor caído. De vuga. ¿O no lo llaman así? Entonces imagínate. Es cuestión de actitud. Ahí no podemos cambiar nada. Hay que dejar que eso siga su curso. Porque algo tenemos que aprender todos de eso. De Jesús, del que yo te estaba hablando. Muchos han aprendido cantidad de cosas. Aparentemente fue una vida muy simple. Estuvo con sus hermanos hasta un poco más de 30 años de edad. Cuando ya consideró que Santiago, que era el hermano que le seguía cuatro años menor que él. Ya se podía entender con la familia. Con los otros hermanos. Porque José ya no existía. José murió cuando Jesús tenía 15 años de edad. En un accidente en la casa del gobernador de Séforis. Le cayó una viga encima. Entonces Jesús vio por sus hermanos. Hasta que tenía un poco más de 30 años. Cuando decidió que se iba a ir a predicar. Lo de su padre. Porque Jesús nunca dijo, yo soy Dios. Nunca. A Jesús lo enviozaron, fueron sus seguidores. Y se fue a predicar. Y se fue a predicar. Tanto. Que sus hermanos creían que él estaba loco. Y así se lo dijeron. Tanto que sus hermanos. Por esa supuesta locura que tenía Jesús. No lo querían llevar a la fiesta de los tabernáculos. Así lo dice Juan en el Evangelio. Ni aún sus hermanos creían en él. Y allí está la única mentira que figura en la Biblia. De parte de Jesús. Como Jesús dijo que los hermanos no lo querían llevar a la fiesta. Porque ahora se ponía a alegar con los rabinos. A discutir. Todos los hermanos le inventaron un montón de cosas. Vete con tus discípulos. Vete a predicar por otros lados. Que las autoridades te buscan para atraparte. No subas a la fiesta. Y es cuando Jesús les dice. Todavía no ha llegado mi tiempo. No ha llegado mi hora. Suban ustedes a esa fiesta. Que yo no voy a ir. Y apenas él vio que los hermanos habían dado la vuelta por el camino. Se fue detrás al escondido. Figura el Evangelio de Juan para quien lo quiera leer. Total. Que lo que a tu papá le está sucediendo es parte del proceso. Es parte de la vida. Para que él como espíritu evolucione. Trascienda. Y ustedes también. Más bien. Observa que enseñar esas puedes tomar de ahí. Jesús nos da una claridad al respecto. Cuando él estaba cargando la cruz. Él cayó una vez. Se levantó. Volvió a caer. Volvió y se levantó. Volvió a caer. Volvió y se levantó. ¿Sabes cuándo no se levantó? Cuando ya había caído la última vez. Ahí si no se levantó. Pero de resto. Mientras él tuvo fuerzas para hacerlo. Lo hizo. Ya veremos. Si tu papá lo hace o no lo hace. Pero es el proceso de tu papá. Tu proceso es distinto al de él. Nadie puede vivir la vida de otro. O si. Nadie puede respirar por otro. Ni comer por otro. Ni tragar por otro. Ni ir al baño por otro. Ni bañarse por otro. Entonces. Hacemos ese corte. Umbilical virtual. Ya tú estás grande. Tu papá también. Estás viviendo tu vida. Él está viendo la de él. Segúnlo. No. Si la madre. Continuara unida. Con el cordón umbilical. al bebé. Incluso hasta podría morir el bebé. Hay que cortar prontamente. Ese cordón. ¿Listo? cortemos. Listo, ya lo corté. Ahora ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Estás ahí? Me cuesta respirar. ¿Me cuesta respirar? Observa cómo es el lugar en el que te encuentras. Estoy en un avión. ¿Estoy en un avión? En un rincón. Está muy lleno. ¿Está muy lleno? Hay niños pateando la silla en la parte de atrás. El aire no sirve, está caliente. ¿El aire no sirve, está caliente? Estoy en la ventana. ¿Estoy en la ventana? ¿No puedo salir? Se me duermen las manos. ¿Se me duermen las manos? Empiezo a sudar. ¿Empiezo a sudar? Está dando un ataque de pánico y ni siquiera ha arrancado. Ni siquiera ha arrancado. Personalado. Me pregunta que si estoy bien. Le digo que no. Que yo me quiero bajar. Me dice que no. Que tranquila. Que si es la primera vez que vuelo. Le digo que no. Que yo viajo mucho. A sube y me empiezo a sentir ahogada. Me puedo respirar. Me siento encerrada. Ella se pone a hablarme. Para distraerme. Me echa aire con una revista. Y así pasan 15 minutos y yo estoy desesperada. Le digo a la persona que está al lado. Silla del pasillo si me deja sentar ahí. Me dice que no. Que ella pagó por su silla. Y la muchacha del medio le insiste pero dice que no. Y sigue leyendo su revista. Al fin quitan la señal del cinturón y llamamos a la zapata. Le digo que me siento mal. Que por favor me saque de ahí. Que necesito respirar. Que tengo un ataque de pánico. Me dice que va a mirar. Que puede hacer. Que si quiero agua. Que qué puedo hacer mientras le digo que nada. Me suelto el cinturón. Me saco el abrigo. Pero aún así quiero salir corriendo. Y no puedo. La señora al lado sigue echándome aire y tratando de hablar conmigo para que me distraiga. Al fin alguien al final. El último asiento del avión. Que está en el pasillo. Decide cambiar conmigo porque quería una ventana. Y se cambia. Me tienen que ayudar a salir. Me casan. Me sacan. Casi desmayada de la silla. Me sientan atrás. Me traen agua fría. Una toalla mojada para limpiarme la cara. Y aún así me siento mal. No puedo respirar. Me siento ahogada. Me voy al baño. Me quito. Me cambio la blusa. Estoy sudada. Vamos a mirar algo. ¿Dónde se originó el ahogo? ¿En qué vida o en qué momento de la vida actual? Encuentra alguna en la que te hayas ahogado. Hombre o mujer o extraterrestre. Contaré de unas cinco. 1. Profunda. Tú eres espíritu. No hay fronteras. Viaja por el tiempo. 2. Más profunda. Otra época. Otro lugar. Otra gente. 3. Muy profunda. 4. Encuéntrala. 5. Es en esta misma. Es en esta misma vida. No puedo salir. Estoy atrancada. No puedo salir. Estoy atrancada. Estoy ahogando. Me estoy ahogando. Quiero salir. Y no puedo. Quiero salir. Y no puedo. Me están jalando. ¿Me están jalando? ¿Qué edad tienes ahí más o menos? Estoy naciendo. Estoy naciendo. Un fuerte de las piernas. ¿Me jalan de las piernas? Escucho. Las enfermeras dicen que... Se va a ahogar. Las enfermeras dicen que se va a ahogar. ¿Por qué no hicieron una cesárea antes? ¿Por qué no hicieron una cesárea antes? Dicen que... Que no. Que la noche anterior dio un vuelco y que yo venía bien. Que la noche anterior dio un vuelco y yo venía bien. Me siguen jalando. Me maltratan una pierna. Izquierda. Me maltratan la pierna izquierda. ¿Están jalando? Es difícil respirar. ¿Me es difícil respirar? Estoy aquí por fin. Por fin. ¿Me sacan? ¿Me sacan? Estoy morada. ¿Estoy morada? No lloro. No lloro. ¿Quieres llorar para desahogarse una vez? Lo doy una palmada. Sí. Porque lo hagan una palmada y llora. Sí. 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 Esa es que están los pulmones. Ufff. Shhh. 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 No. El agua como que era muy chiquitico. La va a tener que poner boca abajo, la agarro en las patas. Tengo unos piernitos morados. Eso por el correr me preocupa, hay pinchitos azules, no hay gente con piernas moradas. Ay, las despertamos, no te preocupes, para que es la bulla, no es para despertar las manos. Se lo deben a uno lo que sabemos. Sí, sí, me pasó con un borracho, me pasó con un borracho. Le voy a contar lo que le pasó. Estaba yo niño y pasaba por allí y estaba el borracho ahí cerquita a la puerta del bar. Y yo alcancé a ver que él tenía la fragueta abierta. Y yo muy educadamente, muy cortesmente, porque uno tiene que ser a lo que es. Y el señor, vea, le dije pasito, se le va a volar el pajarito. Y me dijo, ay niño, como se mantiene dormido va a volar, no tiene aliento ni para pararse. Y no te hizo cerrar la fragueta. Y me tuve que ir. Total, que se duerman las manitos de él, que se duerman, después las despertamos. Ya estás tranquila. Eso es. Disfrute la vida. Bienvenida al planeta Tierra. Disfrute su estadía aquí que va a ser corta. No pasa de 90 años. Vósela. Este planeta es muy bonito, le llaman el planeta azul. Vea que hay mares, hay ríos, hay selvas, arcoiris, pájaros de todos los colores, mariposas, montañas, desiertos, llanuras. Claro está, que también hay que reconocer que cuando Lucifer le hizo el reclamo a Dios del planeta tan bonito que estaba formando aquí, y mientras había otros que no tenían nada, él dijo, sí, pero espera y si verá la humanidad que le voy a mandar. Y ya con eso compensamos. Entonces, disfruta tu estadía aquí en este planeta. Visualiza en tu pantalla mental todo ese paseo que vas a tener aquí. Los viajes que vas a hacer, las veces que vas a montar en avión, disfrútalos, gózalos. No te ahogaste en ese momento. Te va a ahogar un avión. Y además, el avión no es suyo, es ajeno. Que se preocupe el capitán que pierde el empleo. Que se preocupen las azafatas que también quedan desempleadas. Que se preocupe el mecánico del avión que se queda sin avión para reparar. Que se preocupe el dueño que tiene que reclamar a la compañía de seguros. Que se preocupe el otro que le tiene que hacer la gasolina. No, usted disfruta ese vuelo, gózalo. Entonces, vuelve a ese momento del avión y disfrútalo. Gózalo como nunca antes. Mire, los faraones egipcios, los emperadores romanos, los griegos, todos con semerante poder. Y dígame, ¿cuál de ellos montó un avión? Menciónenme uno solo. Mire, y usted está por encima de las nubes, volando como un águila real. O disfrute ese momento. Gózalo. Ah no, si quiere la mandamos para atrás empujar el avión si se vara. No hay que a veces pierden voluntarios. Ve, el avión se varó. Necesitamos 20 voluntarios que se vayan a la cola a empujarlo. En pleno aire. Por ejemplo. No me gusta el aire en la cara. ¿No le gusta el aire en la cara? Es fuerte, no. Pues vamos a buscar dónde se originó eso. Porque no hay efecto sin causa. Voy a contar de una cinco. Y vea profunda algún momento en el que el aire en la cara te perturbó. Una vida actual, una vida anterior. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres, alguna vida en la que te haya sucedido algo con aire en la cara. Cuatro, cinco. Dos, más profundo. ya estás ahí ¿qué está sucediendo? estoy muy alto estoy muy alto como en una torre como en una torre estoy en una ventana estoy en una ventana miro hacia abajo miro hacia abajo tengo alguien alguien detrás me quiere empujar tengo alguien detrás que me quiere empujar ¿ayer es hombre o mujer? mujer soy mujer ¿de dónde estoy? tengo un vestido estoy descalza descalza no quiero caer porque me hago el agua no me gusta, te tengo miedo tengo miedo no sé quién está detrás pero me va a empujar me va a empujar me empuja me empuja míralo desde afuera míralo desde afuera que no te afecte míralo desde afuera míralo desde afuera no sé nadar no sé nadar no sé nadar me estoy ahogando míralo desde afuera que no te afecte como desde arriba ¿cómo te llamas allí? Francesca 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 ¿qué nacionalidad tiene Francesca? Italia Italia ¿qué año es? 1876 1876 1876 Francesca ¿te puedes adelantar un poco al momento en el que ya ese cuerpo haya muerto? no lo necesitamos ya encontramos lo que estábamos buscando más bien observa si te desprendes fácil de ese cuerpo ¿hay algo que te retenga o ya te desprendiste? no, me hundo me estoy hundiendo ¿me estoy hundiendo? Francesca míralo desde afuera que no te afecte eso ya pasó hace muchos años tú eres espíritu recuérdalo ese cuerpo es temporal pasajero ¿qué haces? ¿prendiste? ¿vas hacia alguna luz o estás en la luz? no la veo ¿no la ves? ok yo te voy a ayudar me da la sensación de que no has perdonado a quien te empujó ¿lo quieres hacer? ¿por qué lo hizo? mira hay dos formas de hacer la misma pregunta es ¿por qué lo hizo? y la otra es ¿para qué lo hizo? el por qué es algo que él tiene que explicar el para qué es la lección que tú tienes que tomar de ese hecho si quieres lo miramos por el lado de él pero nada aporta para el lado tuyo o lo miramos por el lado vuestro ¿qué aprendiste con ese hecho? anda 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 lisa cómo eras tú allí en esa vida gracias y los los . ¿Qué hacías tú en esa vida? Era bailarín. ¿Y tuviste algún lío con un hombre? Me veo caminando de la mano de alguien. ¿Me veo caminando de la mano de alguien? La calle es empedrada. ¿La calle es empedrada? Tengo un abrigo largo negro. ¿Y qué sucedió? No me roban, me roban. ¿Nos roban? Nos roban. ¿Nos atacan? ¿Nos asaltan? Un callejón, es oscuro, está oscuro. ¿Un callejón oscuro? Un hombre me lleva. ¿Un hombre me lleva? Me golpea, me lleva. ¿Me golpea, me lleva? Es un sitio alto, oscuro. Es un sitio alto, oscuro. Húmedo. Húmedo. No le puedo ver la cara. No le puedo ver la cara. ¿Y por qué lo está haciendo? Ajá. Francesca, supongamos que el universo quiere poner a prueba tu capacidad de perdón. ¿Qué crees que debe suceder? Un hecho en el que tengas que perdonar. Porque, ¿qué voy yo a perdonar a quien nada me ha hecho? Dígame, ¿cómo haría usted? Puedo decirle, por ejemplo, ahora, Adriana, Adriana, te perdono. Inmediatamente Adriana le dice, Aurelio, ¿y usted qué? ¿Qué me tiene que perdonar si yo no le he hecho nada? No. Para realmente poner a prueba el perdón, tiene que Adriana hacerme algo que vaya en contra de mi integridad física, emocional o afectiva. Que yo me sienta alterado, afectado o impactado. ¿De acuerdo? Pues bien, el universo está poniendo esa prueba. A un NN desconocido, porque hay NNs o no. Sí. Eso. Y entonces, él te va a lanzar al vacío, vas a sentir el aire en tu rostro, el impacto de caer al agua, ese cuerpo se va a ahogar, pero de allí como espíritu puedes extraer muchas enseñanzas o no. Si quieres hacer de mí, el hombre se murió. Ajá. La persona que iba conmigo lo mató. La persona que iba conmigo murió por robarle. Y me mata para callarme. Y me mata para callarme. Eso es, ya quedó entendido. Muerto el oxiso, muerto el testigo. No te permiten llegar a la luz hasta que no perdones. Mientras tanto te ponen a vagar por allí. ¿Tú quieres llegar rápido o quieres llegar lento a la luz? Entonces perdonemos. A ese ignorante que creyendo que matando ese cuerpo mataba también al espíritu. Es ángel. Es ángel en la vida actual. Es ángel en la vida actual. Ahora que entiendes que el universo está atravesando un ángel en tu camino. Lo quieres perdonar en este existente o lo hacemos en otra. El universo no tiene afán. Lo que usted se quiera tardar. Usted y yo somos como estudiantes espirituales. Quien aprueba rápido el curso, rápido sigue evolucionando. ¿Quién se demora en el universo? Espera hasta que aprenda. Entonces perdonamos ese ignorante que te lanzo por la torre. Sí. Entonces perdonamos ese ignorante. Para que pueda ir a la luz. Ahora sí. Observa si ya te permiten ver la luz. Entonces ¿cómo va mi luciérnaga? ¿Rombo a la luz? Ángel pues. ¿Ya está en la luz? Ahora sí. Si la luz autoriza, haz un balance de lo que tu espíritu tenía que aprender allí. Y lo compartes con nosotros. Estaba muy joven. ¿Yo estaba muy joven? No. Hacía lo que me gustaba. No conversas. Hacía lo que me gustaba. Hacía lo que me gustaba. Si el alumbró en la vida. Tú me pintó más ho compensation. ¿Tenía amor a la vida? Te amaba lo que hacía. ¿Amar a lo que hacía? Eso es lo que tengo que aprender. Eso es lo que tengo que aprender. ¿Qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Adriana? ¿Qué se libere? Que se libere. Que viva sin tantas preocupaciones, sin tantas ansiedades. Que viva sin tantas ansiedades y preocupaciones. Sin tantas ataduras. Sin ataduras, sin tantas no, sin ataduras. ¿Para qué vamos a bajar? Que viva sin ataduras. Plenamente. Que no se encierre. Que no se encierre. Entonces, colócalo en la cabeza a Adriana. Libere ataduras. No se encierre. Y hay otra cosa que te voy a pedir. Retírale ya el temor al aire en el rostro. Ya entendimos de dónde venía. ¿O no? Y al agua. Y al agua. ¿Entonces retiramos de una vez? Sí. Retíralo. Ya. Ya lo hiciste. Ahora quiero entender de dónde venía el sudor de las manos. Encuéntralo. Amasó pan. Ella amasó pan. Bueno, por lo menos tenemos ya una panadera para la vida actual. Me veo amasando su masa. ¿Y es una época vieja? Sí, no hay huevo. Y no son unos manos delicadas. Amasó pan. Soy un hombre. Soy un hombre. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué época era Robert? ¿Roberto? Ok, Robert. ¿Qué época era Robert? ¿Qué año? ¿Qué época era Robert? ¿Qué época era Robert? ¿Novecientos catorce? ¿Novecientos catorce? ¿1914? ¿1914? ¿O 914? ¿1914? ¿1914? Sí, es el número. Ok. ¿Y en qué país te encuentras? ¿Qué es el Middle East? Jordania Jordania Ok Ahora ve al final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo ha terminado ¿Ya estás ahí? Estoy en la cama ¿Estoy en una cama? Tengo fiebre ¿Tengo fiebre? Sube mucho Sube mucho Hay una mujer Hay una mujer Vestida de negro Vestida de negro Boja un paño en agua fría Boja un paño en agua fría Me lo pone Me lo pone en la frente Toso Toso Ahora Robert Ya te puedes adelantar Ya no iniciar los detalles ¿Te desprende fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí ¿Vas hacia la luz y ya estás en la luz? Voy Voy Veo todo el de arriba Veo todo el de arriba Adelanta hasta que estés en la luz Y si la luz autoriza Haz un balance De lo que debías aprender allí ¿Qué aprendiste? Trabajo Trabajo Trabajaba para mi familia Trabajaba para mi familia ¿Y amasabas el pan con las manos? Sí Te tengo noticias Robert En la vida actual Te vas a llamar a Adriana Es cierto que también vas a trabajar para tu familia Pero ya las condiciones han cambiado Y es distinto Ya no necesitas amasar el pan Ya no necesitas sudar más las manos Ni la frente tampoco Ya es muy distinta Entonces ¿Retiramos el sudor de las manos de Adriana? ¿O lo quieran a seis meses más? No De una vez Retirémoslo A ver Yo lo retiro Yo lo retiro Sudor Vámonos 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 Fuera Ahora sí Ya pueden normalizar las válvulas Que abren y cierran los poros para el sudor Normaliza las energías Estabiliza el organismo Cuando lo hayas hecho me dices ¿Está ahí? ¿Está ahí? Ok Quiero hablar un momento con él Voy a tomarlo con mi mano espiritual Lo voy a traer a tu frente Permítele que se exprese Lo estoy tomando Lo estoy tomando Lo estoy tomando Permítele que se exprese Ya Hermano ¿Llevas poco o mucho tiempo con Adriana? Mucho Mucho ¿Por qué la escogiste? La encontré La encontraste O sea ¿No estás por nada personal con ella? No Ok Perfecto ¿Quisieras hoy continuar tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? Con ella estoy bien Con ella estoy bien Perfecto Perfecto Y en realidad Si ella es bonita Ella es saludable Estar bien con ella ¿Tú eres un espíritu inteligente o tonto? Para yo saber con quien estoy hablando Inteligente Entonces un espíritu inteligente Entre dos cosas Elige la mejor Ya me has dicho que estás bien con ella ¿Pero has probado otra alternativa? No No ¿Quieres probarla y luego decides? Y yo digo viéndolo bien Si era un espíritu inteligente O viéndolo bien No era tan inteligente Quieres ir hoy a la dimensión de luz que te corresponde Y luego regresas y decides Ágale pues Recuerda todas las energías que tengas en estas manos En este cuerpo Acá en todas partes Vete a la luz Pero no te quedes allá Si se queda allá Lo traigo arrastrado en las patas Tiene que regresar Porque uno no debe ser mal educado Con quien le dio posada tanto tiempo Entonces Vete a la luz Sigue tu camino Pero regresas Nada de quedarse allá Ahora sí regresa Tú ya llevas mucho rato ahí Regresa, regresa, regresa Ya Ahora sí Vamos a hacer un test De inteligencia ¿Qué decides? ¿Te quedas aquí o vas allá? Me voy Pero lo que yo decía Es que ahí mismo sabía Que era un espíritu muy inteligente Antes de irte Quisieras pedirle perdón a Adriana Por alguna cosa que le hayas causado Por ejemplo Sudor en las manos Sí Adriana ¿A Adriana le perdonas eso? Sí Bien Perdónelo Hermano ¿Qué más quieres que Adriana te perdone hoy? La desespero La desesperada A ustedes allá en Arabia O yo no sé dónde No le enseñaban la conjugación de los verbos No les decía que había tiempo pasado infinitivo El gerundio pluscuamperfecto Que se lo decía en árabe Pero lo demás que lo había ¿O no? Entonces que te perdone también por eso Sí Adriana ¿Perdonas a este desesperante? Esta Esta Pues perdónale pues Ya está Hermano ¿Qué más quieres que Adriana te perdone hoy? Aprovechando que estamos en el Día Internacional Cósmico Del Perdón y la Reconciliación Y se está celebrando en toda la galaxia La deprimía Repita conmigo Ia Deprimía Eso sí es bonito Adriana ¿Perdonamos a este depresor? Perdonémoslo Verá ¿Qué más quieres que Adriana te perdone? No la dejó dormir No la dejaba Ay Yo no sé por qué ¿De dónde es que sean? Los jordanos son como tan tercos Le enseño la conjugación de los verbos Y lo sigue mencionando en presente No la dejaba dormir Dejaba Dejaba ¿O es que en jordano cómo se dice? Dejaba dormir Adriana Perdonamos a este ¿Cómo se le dice a los que no hagan dormir? ¿Un bambico? Perdonemos a este es un bambico ¿Qué más quieres que Adriana te perdone? ¿Qué más quieres que Adriana te perdone? No la dejó fluir Dejo Abba Dejaba Dormir Dejaba Dejaba fluir No la dejaba fluir Adriana Perdonamos a este ¿Cómo se dice? Represa ¿Cómo se le dice a los que no hagan fluir? ¿Tarugo? Preso Perdóname a este compresor tarugo Perdonémoslo Hermano ¿Qué más quieres que Adriana te perdone hoy? La empujaba a ser impulsiva La empujaba a ser impulsiva Abba Yo le regalara a usted Un llavero donde diga Abba Para que ese abba se lo ponga a cuanta palabra diga Empujaba Adriana perdonamos a este empujador Sí Perdonémoslo Porque no sabía lo que impulsa Perdónalo ¿Qué más quieres que Adriana te perdone? Nada más Entonces ahora si quieres continuar ya tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde Entonces recoge todas las energías que tengas acá Y las llevas a la luz Vete en paz Y tú Adriana ayúdalo Envuélvelo en luz ¿Ya? Sí ¿Ya? Sí ¿Ya? Ahora visualiza espiritualmente tu cuerpo A ver si ya se percibe espiritualmente todo blanco O hay algo oscuro en él ¿Está blanco? Ahora visualízalo con esta luz del universo que estoy colocando Y observa si se pone más brillante o si oscurece Brilla Brilla Entonces ahora si cerremos todas las ventanas que se han abierto Eso se llama errar los chakras o centros de energía Cierra, cierra, cierra Cubre con luz Cierra, cierra Cubre con luz Cierra Cubre con luz Cierra, cubre con luz Cierra, cubre con luz Cierra, cubre con luz Y otra ventanita que de abajo Junto a los genitales también cierra Cúbrela con luz Ahora que esa luz te cubre, te llena, te envuelve, te protege Nada más no puede sucederte Solo la alegría, el amor, la felicidad pueden atravesar esa coraza Ahora que te sientes llena de amor, llena de paz Regresa al avión A esa silla allí junto a la ventanilla Ya entiendes de donde venía la sensación del aire en la cara Eso ya pasó Ya entiendes de donde venía la sensación de ahogo Ya pasó Entonces ahora sí disfruta ese vuelo Disfruta ese avión que ni siquiera los faraones egipcios pudieron conocer Que los muchachitos están pateando la silla por detrás Que la pateen Son niños, tienen energía, vitalidad ¿Cómo te sientes? ¿Su pérdida del otro mundo? ¿Maravilla? ¿Cómo vas? ¡Uh, súper! ¿Ya? Ahora que te sientes bien Llena de alegría, llena de felicidad Ahora que encontraste las respuestas que buscabas ¿Consideras que estás preparada para regresar y comenzar a disfrutar ya eso el resto de tu vida? Me falta algo Migraña Miremos que la estaba causando Ya lo puedes encender Tiene que aprender a valorarse Ella tiene que aprender a valorarse Tiene que darse su lugar Tiene que poner límites Tiene que poner límites Adriana, mira lo que te está diciendo tu maestro ¿Lo pones en práctica? Sí Pregúntale a tu maestro ¿Qué más falta? No te puedes culpar No te puedes culpar Por los errores que cometiste Por los errores que cometiste Tienes que entender Tienes que entender Que eso es parte del proceso Que eso es parte del proceso A eso viniste A eso viniste No te afanes No te afanes Quieres toda la carrera Y así no es Repites Quieres Toda la carrera Y así no es Así no es Tienes que aprender a amar Sin condición Tienes que aprender a amar sin condición Eres generosa Eres generosa Pero tienes que aprender cuando Parar Pero tienes que aprender cuando parar La gente toma ventaja La gente toma ventaja La gente toma ventaja Y tú tienes que aprender Y tú tienes que aprender A identificar A identificar Límites 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 Tienes que perdonar Tienes que perdonar Tú eres luz Tú eres luz Tú eres luz Tú eres amor Y viniste a dar alegría Y viniste a dar alegría A todos los que te rodean A todos los que te rodean No importa donde estés No importa donde estés No es necesario tenerlos de frente No es necesario tenerlos de frente Todos están en tu corazón Todos están en tu corazón Deja ir Deja ir Suelta Suelta Perdona Perdona Y vive Disfruta más del camino Disfruta más del camino No te encierres No te encierres Las lágrimas Y las preguntas No te llevan a nada Las lágrimas Y las preguntas No te llevan a nada Solo te hundes más Y no puedes ver el camino Solo te hundes más Y no puedes ver el camino No porque no tengas Lo que todos tienen No significa Que no puedas ser feliz No Porque no tengas Lo que otros tienes No quiere decir Que no puedan ser feliz Solo ama y confía Solo ama y confía ¿Ya? ¿Lista para regresar A disfrutar de todo eso? Sí Entonces campeona Ubícate en ese paisaje De playa Que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Abrirás tus ojos Y recuperarás Así que no control De tu mente Y de tu cuerpo Vas a regresar Inmensamente feliz Reduosamente alegre Y esta noche Cada noche que te acuestes Dormirás plácida y profunda Hasta el otro día Y cada día al despertarte Vas a sentir más y más feliz Alegre Contenta Positiva Uno Comienza a regresar Poco a poco Abrirás tus ojos Al llegar a cinco Recuperarás el control De tu mente Y de tu cuerpo Dos Sigue regresando Te sientes liviana Ligera Como flotando Tres Sigue regresando Cuatro Preparada Que va a despertar La mujer más feliz De todo el universo Cinco Despierta ¿Está lista Rona Inones? Sí Venga ¿Cómo te sientes? Tranquila Le hacemos la pregunta Que le hacemos A todas las tranquilas A todas las tranquilas Les preguntamos Que se recomiendan Esta experiencia Sí Claro que sí Y también Le preguntamos Que si permite Compartir esta experiencia Sí Entonces ¿Quién va a dar? Bueno Estamos hoy Martes 24 De marzo Del 2015 Aquí en Miami Y está cambiando Este proceso De hipnosis Con Aurelio Mejía En el consultorio De Guillermo Vélez Bueno Mi nombre es Johnny García 786-266-4714 Los datos de Guillermo Por si alguien considera Que necesita una hipnosis No solo en Miami En cualquier estado Porque él viaja Mi nombre es Guillermo Vélez Vélezhipnosis.com Ahí pueden mirar esa página Ahí encuentran todos los datos míos Y todas las cosas mías Y quien nos está acompañando ahora Y quien está haciendo todo este trabajo Es Aurelio Mejía Pueden buscar Aurelio Mejía Punto com Y van a encontrar Todos los datos de él Y todas las regresiones Que él tiene publicadas Que son más de 1700 Mucho gusto Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!